Desde las skins que solo verás en arena, pasando por las skins que solo son famosas porque las utilizan streamers o youtubers, el día de hoy verás las 18 más populares y atractivas skins de todo el Fortnite, así que abróchate el cinturón y prepárate para disfrutar de este espectacular viaje que sin duda te dejará sorprendido. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones. La skin de Echo era una que solo veías utilizar a los jugadores de arena. Su diseño sin duda era espectacular, esa cabellera blanca con el traje negro en definitiva era algo espectacular de ver, que cuando salió esta podía ser comprada por 1200 V-Bucks. Este skin no es de las más populares que verás en el top, pero está claro que cada vez que te encuentres a alguien dentro del juego utilizándola sabrás que es un jugador muy profesional. Muy rara vez verás algún casual utilizar este tipo de skin. Un skin que si verás muchísimo en el juego es la de Aura. A los jugadores les encanta su diseño y no solo eso, sino que pareciera que cuando los jugadores la usan, se vieran un poco más profesionales. Esta puede ser comprada por 800 monedas y sin lugar a dudas podemos decir que esta es una de las skins más tryhard del juego. Nos preguntamos si tendrá pensado lanzar algún tipo de rediseño para este skin, algo así como lo que hicieron con la Cristal, la cual recientemente tuvo un rediseño bastante interesante. El precio de este skin en conjunto con su rediseño tiene un precio de 800 monedas, pero la versión de verano probablemente no regrese pronto. Algo así como lo que pasa con la skin de Travis Scott. Esta tiene un diseño que a los jugadores también parece encantarles, con una vibra bastante tranquila, y cuando la comparamos con otras skins icónicas de Fortnite, veremos que esta es sin lugar a dudas de las mejores. Este skin no ha vuelto a estar en la tienda desde hace casi dos años, lo cual es muchísimo tiempo, y muy probablemente cuando veas a alguien utilizar este skin, esa persona está escuchando la música de traviesos de Scott a todo volumen con sus auriculares y disfrutando del juego. La skin de Dynamo es otra que es muy popular por los tipos de combos que se pueden hacer y por lo genial que se ven. Los jugadores la adoran y esta skin da una sensación bastante particular de precisión y performance que prácticamente otra skin no tiene. Mongrel es uno de los creadores de contenido que más les encanta a esta skin. Se le puede ver en sus streaming utilizándola constantemente. Seguramente pasamos un buen rato con ella y creo que todos los jugadores tenemos un skin favorito en Fortnite. Incluso si vas a su canal verás que la mayoría de sus miniaturas tienen la skin de Dynamo. Es increíble, como si no hubiera más personajes en Fortnite para ser miniaturas. Si te está gustando el video no olvides suscribirte, dejar tu like y darle la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Algo muy similar pasa con Benji Fischi, este jugador le encanta la skin de Siren. Esta era una de las más populares prácticamente desde su salida, pero cuando este youtuber empezó a utilizarla se volvió incluso más popular. Todos los niños, jugadores y fanáticos del Fortnite, sin importar si fueran amateurs o pro, querían utilizarla y querían sentirse y verse como uno de sus creadores de contenido favoritos. Esto es algo que no le pasa a todas las skins del juego, y es por eso que muchas tienden a morir en popularidad a las pocas semanas de su salida. El estilo seleccionable que apareció en Siren la hacía incluso más atractiva para la compra. Ahora nos preguntamos si alguien sabe cómo fue que el skin de CD se volvió tan popular de la nada. Este diseño fue liberado el 5 de febrero de 2020, en su salida era un skin que prácticamente nadie conocía, pero al final del mismo año su popularidad creció y llegó a ser de las más virales de todo el juego. Poco tiempo después, los jugadores pedían a gritos que por favor volvieran a traer este diseño una vez más a la tienda. Después de eso, solo podrías ver este skin en arena si tenías suficientes puntos, o en YouTube si es que alguien subía un clip de ella jugando en algún tipo de evento competitivo o torneo. Algo que todos sabían que tendríamos en esta lista eran las skins de superhéroes. Estas son de las más populares de todo el juego. Algunos, como el diseño de superhéroe color blanco, eran de las más increíbles que podíamos ver. Muchos de los diseños estilo superhéroes fueron parchados en el juego, pero este todavía se mantiene a flote, y si veías a alguien con un diseño completamente oscuro y con la palabra suscríbete, en definitiva tenías que huir de esa persona o no vivirías otro día para contarlo. Ahora los maestros mogul son otros de los más populares al nivel de los superhéroes. Algo de lo que sí estamos completamente seguros es que los jugadores que utilizan este tipo de diseño son de los que se toman el juego demasiado en serio. Estos pareciera que no supieran lo que significa la palabra troll o jugador casual. Ellos irán con todo contra el que sea sin importar a quién o qué estén enfrentando. Verán su máximo potencial e incluso nos da la impresión de que estos jugadores no estuvieran jugando un juego, sino que estuvieran jugando un campeonato para ganar una medalla olímpica. También tienen las ideas más épicas de construcción, ataque y trucos dentro del juego que opacan totalmente al resto de los jugadores. Ahora los jugadores que utilizan la Wildcat están en definitiva a otro nivel, tanto así que probablemente ni siquiera quieran añadirte después de una partida exitosa, y esto posiblemente se deba a que están recibiendo muchas solicitudes de amistad solo por la skin que cargan puesta. Este diseño puede ser desbloqueado si compras la edición de Fortnite para Nintendo Switch, por un costo de tan solo 200 dólares. Así que por supuesto no nos sorprende que no mucha gente la tenga. Es más, sabemos que muy probablemente si tú ya tienes este diseño, la utilices constantemente. Y digo, ¿quién no querría lucir un skin tan elegante y con un diseño tan exclusivo en comparación con muchas otras que hay por ahí? Ahora, ¿algunos de ustedes no les da la impresión de que cada vez que vemos a una persona utilizar Maniac pareciera como si tuviera algún tipo de opción de autoapuntado activado? Es demasiado raro encontrar un jugador que tenga este diseño y posee una puntería que no esté por un nivel muy profesional. Lo mejor de todo es que el precio es de tan solo 800 monedas, así que es bastante costeable, ya que es una de esas skins que no te cansa porque tiene un estilo bastante único. La Scarlet Commander fue una de esas que también adquirió mucha popularidad más o menos al mismo tiempo. Antes de que este skin saliera ya muchos jugadores podrían predecir que sería una muy popular skin. Fue liberada en el capítulo 2 temporada 2 y era uno de sus diseños especial, más que todo por este tipo de diseño rojo con negro que la hacía bastante diferente. Cualquier persona podría predecir que esta skin sería muy tryhard solo por su apariencia, y el precio de esta también es de 800 monedas. Todo esto nos hace creer que pareciera como si las skins principales de los tryhard costaran más o menos entre los 800 y 1200 monedas. Justo como pasa con la Recon Expert, esta es una skin rara la cual desapareció de la tienda, y cuando la volvieron a relanzar esto causó que mucha gente volviera a comprarla. Esto en gran parte se debía a que era una skin rara que cuando salió muy poca gente la tenía, y cuando volvió a la tienda muchos deseaban obtenerla por si volvía a desaparecer. Ahora hablando de uno de los más populares que todos tenemos es Amidas, el cual sin lugar a dudas dejó impactado a más de uno, ya que su diseño venía incluido en el pase de batalla, lo cual es un poco raro al ser tan atractivo este skin. Es algo que no suele ser muy común que fuera incluido en ese pase de batalla. Otra cosa que le encanta a la gente de este diseño es que puedas hacer combos muy precisos con ella. Dumi es otra skin masculina bastante popular, tiene de hecho uno de esos típicos diseños que cuando salen la gente por lo general no piensa que se volverán así de populares. Y luego resulta que nos sorprenden a todos y cuando te das cuenta la mayoría de los jugadores quieren empezar a utilizar este tipo de diseño. El precio es de tan solo 1200 monedas, y ambos de sus estilos se ven geniales. Hay demasiadas skins espectaculares en la tienda para todos los gustos, esperamos que disfrutaras viéndolas. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy, si te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.